¡Prepárate! ¡Estoy listo! ¡Es Yeti en mi espagueti! Yeti en mi espagueti, no dejes caer Yeti en mi espagueti, te vas a sorprender Con Yeti en mi espagueti, tienes que usar tu tallarín Si no lo tienes bajo control, el Yeti caerá en el bol Yeti en mi espagueti, lo debes tener Yeti en mi espagueti, no puedo caer ¡Hay un Yeti en mi espagueti! ¿No está mal? Yeti en mi espagueti, distribuidor oficial Intec